Desde la cuna de las Tecnobandas, Jungapeo, Michoacán, México, Donaldo Tirado y su Tecnobanda, Los Cheli. En una fiesta alegre y muy tomando, a mi vecina le empezaba a coquetar. Me le acercaba de lado y muy galante, hasta la gente se reía al criticar. Día pasado de copas no me acuerdo, con esta frase la volví a enamorar. ¿A qué no sabes de qué color los traigo? Y contagiado, contagiaba a los demás. Blacos, no. Rojos, no. Negros, no. ¿De qué color será? Yo tengo unos calzones de bolitas. Yo tengo unos calzones de bolitas. Yo tengo unos calzones de bolitas, y luego me los lava la rosita Y luego me los lava la rosita, yo tengo unos calzones de bolitas Yo tengo unos calzones de bolitas Y el que los traiga, que los entregue En una fiesta alegre y muy tomado, a mi vecina le empezaba a coquetear Me le acercaba de lado y muy galante, y hasta la gente se reía a criticar Y ha pasado de copas, no me acuerdo, con esta frase la volví a enamorar A que no sabes de qué color los traigo, y contagiado, contagiaba a los demás Blancos, no, rojos, no, negros, no, ¿de qué color serán? Yo tengo unos calzones de bolitas Yo tengo unos calzones de bolitas Yo tengo unos calzones de bolitas Y luego me los lava la rosita Y luego me los lava la rosita Yo tengo unos calzones de bolitas Yo tengo unos calzones de bolitas Yo tengo unos calzones de bolitas Y luego me los la lips Yo me los raging Yo tengo unos calzones de bolitas Yo teabyas Yo tengo unos calzones de bolitas Oingo